Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de recetas de mi mamá. Así es. Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué van a hacer? Hoy no son recetas, hoy quiero enseñarles a, yo sé que a nosotras las señoras, ¿verdad? Y hay jovencitas también, de que nos interesa todo respecto al hogar. Entonces, yo les quiero enseñar, para alguien que quiera, ¿verdad? Aprender cómo elaborar una falda. Entonces, quiero enseñarles primeramente cómo se toman las medidas. Mi modelo va a ser minita. La modelo minita. Entonces, yo quiero hacerle una faldita a ella de acá. Acá, acá tengo ya la tela, solo la doblo, para acá. Y acá tengo que trabajar con cintura, cadera, largo. Y con las cuartas partes. Se toman las medidas acá. Acá tiene el ombligo ella. Entonces, acá se toman las medidas. ¿Sí? Hacer así, porque si no, no te va a quedar. Si no, no le va a quedar bien. Tiene que quedar cabal. Sí, tiene 76 de cintura. Si son 76, colocamos acá 76. Vean cómo hacemos para sacar la cuarta parte. 76 dividido 4. 4 por 1, 4. Sobran 3. 4 por 8, son 32. 4 por 9, 36, ¿va? ¿O no? ¿Qué? 4 por 8, son 32. ¿Qué le digo yo? Ajá. 4 por 9, son 36, 4 por 9, 34, 4 por 8, 32. No, 36, entonces. 4 por 8, son 32, nos sobran 4. Entonces, bien, aún tenemos acá 18. Ahora vamos, eso tendría minita acá, miren. Tendría de cintura 18. 18, 18 de cintura. Ajá, ahora cadera. Yo no la entiendo. Estamos trabajando con las cuartas partes. Ah. Ahora vamos acá. Esto es cadera. Esa es cadera. Ella tiene de cadera 90. 90 tiene de cadera. Ahora vamos a sacar la cuarta parte de 90. Colocamos aquí 4 por 2, 8. Nos sobra 1, 10. 4 por 2, 8. Nos sobran 2. Entonces, tendría 22 de cadera. Ahí, con esas cuartas partes vamos a trabajar. Ahora vamos con el largo. El largo. El largo, ella lo quiere, no muy largo, baminita, porque no le gusta lo largo. Entonces, se la vamos a trabajar de 40. Sería ahí. De 40 sería largo la faldita. Ajá. Ahí está, ¿ve? 40. Vamos a incluirle 2 de ruedo. 42. Ajá. Serían 42. Bueno, ahí tenemos ya las cuartas partes. Ahora venimos a la tela. Y vamos a trabajar primero. Vamos a medir la cadera. Acá enseña cómo se mide la cadera. Vamos a agarrar 22 centímetros. Sería acá. Para acá. Acá está la cadera. Ahí vamos. Ahora vamos a trabajar el largo. El largo sería 42. Tendríamos que poner con todiz y acá. Este sería el largo de la falda. Para acá. Y el otro largo sería para acá. Tendríamos que medir también aquí. 42, ¿no? Ajá. Entonces, este sería nuestro largo. Y nuestro, la medida de acá sería de 22. Entonces, trabajamos aquí. Ahí pueden ver. Vamos a trabajar con lapicero, pero yo no tengo una tiza. La cintura la vamos a trabajar con 18. Acá tenemos la cintura, miren. Pero, tenemos que dejar 2 centímetros, 1 centímetro para cada lado de pinza. Entonces, 18 tendríamos que trabajarlo con 20. 18, 19, 20. Entonces, tendríamos 20 y tendríamos que dejarlo acá. Ahí. Esto sería la cintura. Ahora, vamos a unir. Acá, miren. Del 22 en la cadera. Vamos a unir la cadera con la cintura. Acá, ¿está bien? Y si se dan cuenta, ahí agarró la cintura y la cadera. Vamos a cortar siempre. Vamos a dejar 2 centímetros para la costura. Acá está el largo. Vamos a cortar cabalito el largo. Que es acá. Vamos a cortar un pedazo. Vamos a cortar el centímetro para la costura. Ahora, vean acá. Acá está cabalito donde cortamos el ancho de la cadera. Pero acá nos queda porque es la, las pinzas. Acá vamos y llevamos el mismo tamaño de, de las, para dejar las pinzas. Acá está. Y acá tenemos, como ven, tan sencillo y fácil. Tenemos la primera parte ya de la falda. ¿Verdad? Acá está la faldita. Acá vamos a agarrar 8 centímetros para hacer las, la, vamos a medir su, su pretina. Su, perdón, su, sus pinzas. Vamos a darle 10. 11. 11, acá. Acá cabalito en medio vamos a trabajar las pinzas. Y para hacer un vestido es diferente. Sí, es, es complicadito. Pero para el que sabe, no. ¿Y usted puede? Acá está ya la primera. Sí, yo trabajo, les puedo trabajar este. Pantalón. Falda, blusa, pantalón, vestido de, de 15 años. Tenemos, hay pantalones con esa tela, ¿verdad? Sí, ajá, hay pantalones también. Ahora vamos a ver, vamos a cortar la parte de atrás. Acá le aumentamos un poquito porque la parte de atrás lleva un pijacito. Vean acá. Ya acá no, ya no se nos complica porque ya tenemos cortada la primera parte, lo de enfrente. Entonces, ahora si se dan cuenta acá, vamos a dejarle esto, que son 4 centímetros o 3. Ahí lo que ustedes le quieran dar al pijacito es para doblar 4 centímetros. Le vamos a dejar para zíper y para doblarle el pijacito para que la falda dé. Entonces, ya aquí ya tenemos listo. Vamos a ver. Si se dan cuenta, es fácil de cortar una falda. Porque ya el patrón ya lo tenemos con lo de enfrente. Ya prácticamente solo le vamos a dar costurita atrás. Ahí está. Acá vamos a cortar el largo. Y acá vamos a cortar donde va a ir el pijacito de atrás y el zíper. Si lo quieren con pijazo y si no, entonces se va selladito de acá y solamente dejamos el zíper. Ya está, miren. Ese es para el zíper. Esto es exactamente para el zíper. Acá tenemos ya la muestra que esto vamos a agarrar para zíper. Y acá tenemos ya la parte de atrás y de adelante de la falda. Ahora solo voy a cortarle la pretina. La pretina también sale de acá mismo. Su pretina, ella tiene 60 y qué de pretina. Vamos a ver cuánto tenés de cintura. 18. Si puedes tener 36. Vamos a cortarle su pretina con 36. Y lo vamos a cortar doble. De 8 centímetros para que no nos quede muy delgadita. Lo vamos a cortar de 8. Más para acá. Para que no nos... Ahí está, de 8 centímetros. Ajá. 8 y vamos a ver el largo. Serían 18, ¿no? O 18 y 18 son 30, 36. Tendríamos que cortar hasta acá. Le vamos a dar 40 con todo y el traslapis. Sería hasta... Hasta 40. Con todo y el traslapis. Ahí está, 40 caballos. Vamos a cortar. Acá está. Y así va... Y así terminamos de cortar la faldita y su pretina. Es un procedimiento lo que lleva, mamá. Sí, es fácil. Se mira fácil, pero... Ya haciéndolo es difícil. Ahora solo voy, agarro la máquina y comienzo a formar la faldita de minita. Así es. Esto ya nos queda. Y si se dan cuenta, no se desperdicia mucha tela si usted sabe ocupar la tela. Porque ve lo que nos quedó del pedazo. Acá están estos chilanguitos que esto es lo que ya es inservible, ¿verdad? Esto nosotros lo ocupamos para hacer vestidos a las muñecas, mamá. A las muñecas, ajá. A ver si le robábamos la tela a mi mamá. Sí, es que yo trabajé mucho costura antes. Trabajaba camisas, batas de médico y muchas cositas. Y también uniformes de los colegios. Sí, mucho uniforme de colegio, togas completas para graduandos. Y trabajé mucho con eso. Yo con todo ese trabajito, yo logré crecer a todos mis hijos trabajando mucho costura. Bueno, pero después ya no quería trabajar en costura, pues la vista a veces tiende a fallar un poquito, ¿verdad? Estar uno cosiendo porque yo cosía hasta altas horas de la noche, dos, tres de la mañana porque entregaba mucha ropa cuando viví en la ciudad. Entonces, ya dejé de trabajar porque yo comencé a tener un negocio de una tienda. Entonces, ya me ayudé de otra manera. Dejé la costura, pero para mí siempre hago algo. Así es. Bueno, entonces, este... Yo les voy a enseñar cuando ya les esté trabajando. Así es. Bueno, continuamos en un ratito. Entonces, ya continuamos aquí. Ya está aquí en la poderosa mi mamá. Ya estoy en la poderosa máquina. No, mi maquinita es de las viejitas, vean. De los tiempos de Tatalapo. Pero me ha funcionado muy bien. Pueden ver acá ya inicio, haciéndole la pinza a la palca. Y solamente le voy a dar seis centímetros abajo. Y ya va la primer pinza. Ahí está, ya pueden ver la primer pinza. Ah, sí, ya ahí vamos. Ahí va la primer pinza. Ahorita vamos a hacer la segunda. Y tiene que quedar el mismo tamaño una con la otra. Y luego vamos a tallarse la minita. A ver cómo le queda. Porque como ella es la modelo... Sí, porque ella es la modelo. La minita es la modelo. Ah, ya está la... Las pinzitas. Ahora vamos a coser para colocarle el zíper. El zíper le vamos a dar doce centímetros hacia abajo. Porque eso trae un zíper. Doce centímetros. Entonces vamos y medimos doce. Eso dejamos de... Para acá. Esto vamos a dejar para el zíper. Los doce centímetros. Tenemos que comenzar a coser de acá. Acá vamos a hacerle su costura. Y luego le dejamos para el fijatito aquí atrás. Ahí. No le vamos a ver... Le vamos a dar doble costura. Porque el zíper sí... Tiene que estar bien reforzadito. Y tiene que quedar bien reforzadito el zíper para que no se nos caiga tan fácilmente. Así es. Aquí rápido aprende alguien que tenga voluntad de aprender. Hay muchas personas que no trabajan. Pero en la casa pueden hacer algo para ganarse la vida. Para sustentarse. Sí, uno en su casa puede trabajar. Hacer espaldas. Hacer... Remendar incluso. Remendar ropa y... Y se gana uno la vida fácilmente. Yo se lo digo porque yo me la gané fácil con mis hijos. Cuando todos eran pequeñitos. Y yo trabajaba para los colegios. Yo trabajaba mucho uniforme. A mí me daba una, dos de la mañana cosiendo. Y yo no sentía el tiempo porque me encantaba coser. No sentía el tiempo. No sentía el tiempo. Ahí está. Ahora yo tengo que hacerle una orillita pequeñita. Para que la tela no se nos deshile. Aquí pueden ver. Ahí está, ¿ve? Ahí va, ya va reforzadita por dentro y por fuera. Para que la tela no se deshile. Así es. Yo regreso un momentito porque ya la falda casi la esté terminada. Así es. Bueno, continuamos en un ratito. Bueno amigos, entonces miren, ya va quedando. Levántala. Ya puso el zíper. Ahí puede ver el zíper, miren pues. Ahí está. Ya por esto. Y ahorita vamos a montarle su pretina. Y luego el ruedito y ya vamos a ver a la modelo con la faldita. Así es. Bueno, entonces continuamos. Ahí está el zíper. ¿Eso dónde voy? Es un zíper. Con la pretina. Ah. Ahora que le vamos a colocar de una vez. ¿Eso mira, dónde va? Ahí está, sí. Vamos con la pretina. Puchis, es rápida mi mamá. Es rápida del sur. Oh, se me sacó el lillo. Bueno, entonces continuamos en un ratito. Un momentito. Amigos, entonces ya se terminó. Bueno, ahorita terminó la faldita mi mamá, miren. Ya le hice su pijazo. Lista, solo le voy a colocar el botoncito. Y luego vamos a ver a Minita ya modelando su faldita. Luciendo y modelando el botoncito. Y dice que ya tiene el empaque de su falda. A ver, ¿dónde está el empaque? La Minita dice que ella va a ser la nueva embajadora de Shein. Vamos a vender con mi mamá. Vamos a poner una venta de Shein. De falditas Shein. Así que encarga ahorita su falda. Y sí funcionaría porque miren, pues, son falditas parecidas. Y más baratas. Todo es marketing. Todo es marketing. Envío a todo Guatemala por 15 extra. Bueno. Esto es para que se rían un poquito conmigo. Es para que ustedes se entretengan también aquí con nosotros. No, y es bueno que aprendan allá en casita a hacer sus... Yo he visto que yo tengo amigas que tienen máquinas. Y bonitas máquinas tienen y no saben coser. Sí, porque yo me recuerdo que una vez fuimos a visitar a alguien y sí tenía una máquina bien bonita. Y yo le digo, ay, qué bonita su máquina. ¿Y qué hace con ella? Nada, porque no puedo. Me dijo. Ay, qué bueno. Y yo, ay, mala llamada. Lo que desperdician, Dios. Lo que desperdician, Dios. Ahí está la faldita. Bueno, ahí está la faldita ya terminada. Vamos a esperar a... Ahorita vamos a ver cómo sale Minita con la faldita. Bueno, amigos. Aquí tenemos a la modelo ya. Ahí ya vino con la falda. Miren, vueltocita. A ver, darte vueltocita. A ver, enseñales acá atrás. Acá está su zíper y el pijacito es para que al dar la vuelta se abra un poquito y no le quede muy pegadita. ¿Sabes cuándo? Y ve cómo quedan de bonita. ¿Ya vieron? Y sin tanto shame. Y sin tanto shame. Y sin pagar y gratis. Bien, una comisión. Una comisión para mi mamá ahí. Y miren, le quedó muy bonita la faldita. Pues ahora sí, si se dan cuenta, ustedes pueden en casita trabajar falditas para sus niñas. Y el color y el estilo que ustedes quieran, ¿verdad? Porque vienen telitas muy bonitas. Y a veces uno quiere una. Y miren, y trabajé solo con cuartas partes. Se pudieron dar cuenta, cintura, cadera y largo de falda. Así es. Y quedan muy bonitas. Las falditas se ven bonitas. También puedo trabajar en varios estilos. A como ustedes le quieran. Igualmente las blusas en varios estilos también. Más adelantito les voy a enseñar otro estilo. También yo lo que decía es el vestido así, vestidos esos de novia cuesta, mamá. Sí, pero yo he trabajado de 15 años. Ajá, de novia no, no he trabajado, solo de 15. Ajá, pero es idéntico. Yo pienso que si las puedo trabajar porque es lo mismo. Sí, eso sí. Ajá. Bueno, entonces, dejamos este video por acá. Esperamos les haya gustado. Gracias por ver nuestro video. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Miren a Shaiya. Shaiya. Eso Shaiya. Vean que quedó muy bien chula.